Hola, empezamos este jueves feminista hablando del 8 de marzo y es ideal para hablar entonces de nuestro feminismo, feminismo marxista y también llamado feminismo de clase. Para nosotras no existen varios feminismos, sino que es uno solo que lo que hace es de paraguas y que realmente visibiliza lo que vendría a ser toda la precariedad. Hay que dejar clara una cosa y es que el mundo se divide en ricos y pobres. Estos de aquí oprimen a eso talla. La mayoría estamos allí. El feminismo de clases surge como respuesta de toda esta opresión y la opresión sobre todo que tenemos las mujeres trabajadoras por el simple hecho de ser mujeres. Si es que nos oprimía el empresario, nos oprimía el marido. Lo que hace este feminismo es que tenemos que criticar e ir a la raíz del problema. Y es que la familia es una construcción social que se ha utilizado constantemente para oprimir a la clase trabajadora y oprimir a las mujeres, porque somos las mujeres quienes criamos esa mano de obra de ese sistema que después nos va a esclavizar. Por lo tanto, nuestro feminismo, el feminismo, lo que tiene que hacer es tener conciencia de clase. Porque un feminismo siempre luchará por las desigualdades sociales y tenemos que partir de la base de que si no acabamos con las clases sociales posiblemente nunca acabaremos con la precariedad de nuestras vidas. Les voy a decir un secreto. Y es que el feminismo de clase no se contempla dentro de una sociedad capitalista. Básicamente porque el capitalismo lo que hace es aumentar esas desigualdades sociales y si queremos igualdad lo vamos a tener en un mundo que es extremadamente desigual. Entonces no deberíamos replantearnos casualmente que el problema es el sistema y que deberíamos cambiarlo y ya está. Sí que es verdad que todos los días se luchan por nuestros derechos, pero el 8 de marzo es nuestro día, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Tenemos que salir a la calle a por todas, a gritar muy fuerte por nuestros derechos, que les quede bien claro a esta extrema derecha y a estos machirulos que nos quieren cohibir. Vamos a unirnos todas en las calles. Os esperamos. Gracias.